Vamos al tema, gracias a todos por la sintonía, Miguel Ángel Rodríguez Macay con nosotros, nos acompaña a esta hora de la mañana para conversar de lo que le dije de Bolivia temprano, ¿no? Oiga, no es Merino por si acaso, no es Merino, es la... una jueza ha dictado, ha dictado internamiento en un penal con detención preventiva a la expresidenta Yanine Añez y a dos exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, por cuatro meses, mientras se les esté investigando, investigando a ellos, ellos fueron imputados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, fueron aprendidos en el Beni, trasladados a la paz y son acusados de terrorismo, conspiración, sedición, porque en el 2019 generaron la salida, la renuncia de Evo Morales y Añáñez en el Congreso, asume como presidenta de Bolivia, presidente de Bolivia. Miguel Ángel, ¿cómo nos ordenamos en ese cercano tema geopolítico que está pasando en el mundo, pero que tiene a nuestro hermano boliviano en esta situación de conflicto que empezó en 2019 recordemos y casi se acomodó con las elecciones y el cambio de gobierno y el regreso del MAS al poder. Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. Muchas gracias, muy buenos días, Fernando, y a todos los amigos de la siempre querida ciudad de Tacna, la heroica. Muy importante lo que acabo de referir porque eso está pasando en Bolivia, país vecino, hermano del Perú, muy cerca de Tacna, muy cerca de Puno, por supuesto, en donde, como han referido en las últimas horas, la justicia, la justicia boliviana ha decidido la detención de la expresidenta Janine Áñez y también de alguno de sus ministros. ¿Cómo se llama eso, Fernando? Eso se llama cazaría de brujas. Eso se llama persecución política con nombre propio. El presidente de la república, Luis Arce, el presidente del estado plurinacional boliviano, evidentemente está desnudando, que tiene una enorme influencia en él, Evo Morales. O sea, permítanme decirlo, el presidente se convierte en un títere de Evo Morales porque, como también ha referido, la expresidenta asumió la jefatura del estado primero porque fue la consecuencia de un proceso político que desnudó el continente a través de la OEA con un informe contundente que había dicho que el proceso electoral de 2019 fue absolutamente fraudulento, era inobjetable de que Evo Morales quería perpetuarse en el poder. Entonces, la OEA responsablemente emitió un informe objetivo y ese informe nunca pudo ser rebatido por el MAS ni por Evo Morales. Eso originó que Evo tuviera que renunciar a la presidencia, no tenía otra salida porque la evidencia de su acto de perpetuación no le iban a aceptar los bolivianos y las Fuerzas Armadas de Bolivia se comportaron a la altura de lo que debe ser el respeto de la institucionalidad democrática. Mira, mira lo importante, las Fuerzas Armadas nunca le pusieron una pistola en la sien a Evo Morales, le dijeron, presidente, aquí hay una situación realmente que es incompatible con la democracia, las Fuerzas Armadas son para velar por la democracia, no para apañar dictaduras, ni para apañar autocracias. Y Evo Morales renunció porque sabía que las calles de Bolivia no iban a permitir que continuara 13, 15, 20 años en el poder. Y entonces, claro, al asumir el poder, el presidente del Congreso Boliviano, que era el MAS, evidentemente no podía hacerlo, todo estaba desnaturalizado. La vicepresidenta del Legislativo era la señora Áñez, que tuvo la valentía de asumir la jefatura del Estado cuando lo responsable era no dejar a Bolivia a Céfala. Es verdad que Áñez ha cometido errores, pero mira, los errores de ella son, por ejemplo, dilatar el proceso de elecciones y hasta querer ser candidata. Pero eso no tiene nada que ver, esos errores políticos de la doctora Áñez son independientes de las imputaciones de sedición, de terrorismo, que le acaban de señalar con la conspiración. De manera que creo que lo que está haciendo Luis Sánchez es nuevamente poner en la vitrina de la atención de la comunidad internacional de que durante el gobierno de Evo, y ahora con este lapso y el retorno, siguen controlando el aparato del Estado, poder ejecutivo, obviamente, poder legislativo, poder judicial, controlan todo. Esa es una muy mala señal para la democracia. No es posible que a una expresidenta que asumió, repito, el liderazgo del país, en un momento difícil, Evo Morales, casi con berrinche y represalia, diga por Twitter y por otros medios que ella llevó adelante la conspiración con otros grupos para derrocarlo. Y se tira abajo y no le hace caso y pasa por encima del informe de la OEA. Es decir, la detención de Yaní Áñez significa que para el MAS, para Arce y para Evo, el informe de la OEA no tuvo ningún valor, es un irrespeto al continente. Y por tanto, yo creo que la comunidad internacional debería ponerle mucha atención, no solamente decir como acaba de hacerlo la ONU, de que se respete el débil proceso, no solamente eso. Hay que condenar lo que está haciendo Luis Arce y la OEA, estoy persuadido que lo va a hacer, seguramente porque la OEA, gracias a la OEA, lideramos en el continente a través de este gran foro político que no se produzca la perpetuación como está pasando en Nicaragua, como está pasando en Venezuela, de dictadores en el poder. Eso no es posible y es un mal comienzo. Si hablamos ya de los cuatro primeros meses o seis primeros meses, perdón, de Luis Arce, muy mal comienzo político. No se estrena continentalmente como debe ser. Pensábamos y creíamos primero que era un jefe de Estado que venía de las carteles más legítimas y él ganó legítimamente, por si acaso, pero que su nivel de dependencia de Evo no iba a ser como escandalosamente estamos viendo en las últimas horas. Ya, ahora, a ver, en este punto tú me dices que hay una cacería de brujas y una persecución política. ¿No es un ojo por ojo diferente a cacería de brujas y persecución política? O sea, lo cual está mal, lo digo así, es decir, sea cacería de brujas, persecución política, y hasta ojo por ojo es pasarle factura por lo que te hicieron a ti y yo también te la voy a pasar igual. Lo cual no ayuda. Yo creo que ahí en el análisis que haces, Miguel Ángel, el principal peligro es de que un gobierno de izquierda o un gobierno socialista, como es el del MAS, pase a convertirse en una dictadura y que llegue a los extremos en los cuales ha llegado Venezuela, que empezó con un gobierno democrático con Chávez y hemos visto como todo eso se ha desnaturalizado con Chávez y con Maduro hasta llegar a la posición en la cual se encuentran en estos momentos. Eso, hacia la izquierda, diciéndolo, porque también hay posiciones hacia la derecha que van hacia la misma situación en el mundo, hacia los extremismos. Es un peligro y una alerta lo que está sucediendo en Bolivia y me parece muy importante que tú lo pongas sobre el tapete porque no se quiere llegar a eso. Incluso, aquí, y creo que los medios de comunicación del mundo decían que era peligroso lo que Morales hacía al querer nuevamente postular al estilo Fujimori y encontrarle la trampita a la re-re-elección, ¿no? Que era lo que lo que buscaba en su momento y que fue rechazado. Pero, según Morales, que tú mencionas también en el Twitter, dice que según él, según él, ha dicho lo siguiente, como es presidente de Bolivia y presidente del MAS, no me cansaré de pedir justicia para 36 víctimas fatales, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente, centenares de perseguidos judicialmente y exiliados y asedio a la Embajada de México con proceso justo y sanción de ley, dice Evo Morales. Esclarecer el golpe de Estado de noviembre del 2019 hecho doloroso que cuenta con testimonios y elementos jurídicos y constitucionales no sólo es defender la democracia en Bolivia, sino también la de América Latina y el Caribe. Después de más de un año de golpe de Estado cívico, policial y militar en Bolivia, no pudieron demostrar que hubo fraude electoral con un informe de OEA ampliamente rebatido, dice él. La mejor prueba es que el resultado de la elección del 2020 el MAS obtuvo el 55% de los votos. Es lo que dice Evo Morales en un tweet. Y cierro con ese. El presidente de diputados y el presidente de senadores fueron obligados a renunciar bajo presión, quema de sus viviendas y amenazas contra la vida de familiares y conocidos. Se debe investigar quiénes amenazaron y quemaron casas de alcaldes, gobernadores y asambleistas. ¿Qué decir a esa posición Miguel Ángel de Evo Morales con respecto a lo que sucedió y a lo que en ese momento vivimos en Bolivia? Bueno, fíjate Fernando, es evidente que las declaraciones de Evo Morales por tweets y otras más que hemos visto son eminentemente políticas, una enorme carga política. Mira, el golpe de Estado solamente lo cree el MAS, seamos claros. El golpe de Estado está muy claramente enlucubrado por la soldadesca de Evo Morales que quería perpetuarse en el gobierno. Todos sus planes se fueron al suelo. Lo que cree el continente es el informe de la OEA. Nosotros vivimos en una comunidad convencional y cuando la OEA dio el informe que hasta ahora no ha sido rebatido, yo no sé de dónde Evo Morales saca lo que dice, era porque había evidencias claras, evidencias de fraude electoral y Evo Morales ante la al desnudarse esta verdad no tuvo otro camino que abandonar el poder renunciar e irse. entonces aquí yo coincido contigo si cuando digo represalia y berrinche por la ley del talión ojo por ojo diente por diente es lo que quieren hacer es una completa un completo despropósito no puedes yo entendería fíjate yo entendería los casos que están pasando en América Latina cuando los presidentes que gobernaron vienen sin diputados por delitos de corrupción malversación de fondos donde hay evidentemente pruebas incontrastables etcétera está pasando mucho por el caso de Odebrecht la Bajardo etcétera pero sembrar y decir que hubo sedición conspiración terrorismo detenciones mira el MAS ha gobernado 14 años Bolivia y para la presidenta no fue fácil primero amortiguar y estabilizar el país no fue fácil la gendarmería que había dejado Hemos Morales seguía pertrechada dentro de Bolivia entonces aquí lo que estamos viendo es una funesta actitud de un régimen de un gobierno que como muy bien dices está desnudando el fondo que era lo que le ha pasado a Venezuela lo que quiere Evo y el MAS es quedarse en el poder mira seguramente Arce gobernará el periodo que le corresponde democráticamente que ya empieza a digamos a enturbiarse esa democracia por un gobierno que no corresponde a las reglas del derecho y luego seguramente Evo Morales va a querer volver a ser presidente porque no lo decimos de frente manera que aquí tenemos que tener las cosas muy pero muy claras yo no he visto hasta el día de hoy antes de entrar a este importante programa si la cancillería peruana ha emitido algún pronunciamiento debería ¿debería la cancillería emitir un pronunciamiento? pero lógico Fernando debería manifestar su preocupación por lo que está pasando con el gobierno de Bolivia y con una expresidenta de la república hay que conservar la institución presidencial como eso no estoy diciendo de que los jefes de estado no vayan a ser objeto al final de su mandato de aprehensiones jurídicas claro que sí yo me ponía en la cabeza oye o sea si estamos en la posición que Bolivia está que mala ha quedado la cancillería peruana no es cambiarte el tema pero que mala ha quedado la cancillería peruana con los vacunados ¿no? porque si emiten su pronunciamiento para algo el otro te va a decir ya vayan vacúnense nomás o sea ¿qué? Fernando recién me pongo en el contexto de la imagen de Torre Tagle fuera del país ¿no? mira Torre Tagle Fernando está desprestigiada la cancillería se ha desprestigiado por la culpa de unos cuantos no de todos los diplomáticos que hay gente muy buena de primer nivel gente muy patriota lo que estamos viendo con el caso de las vacunas es realmente una vergüenza para la tradición y para la historia de Torre Tagle no es posible que estemos viendo lo que las últimas horas está mostrándonos por eso hablaba en mis últimas columnas del comportamiento de la cancillería un ministerio de relaciones estereales que es timorato no llama al embajador de China para que por lo menos explique no le llama la atención al embajador de Rusia que se reúne con los políticos de los candidatos en el Perú a la presidencia es decir ¿cómo es posible que tengamos un Torre Tagle sin liderazgo para el tema de Venezuela para el tema de el de Bolivia que estamos conversando llamar a la preocupación y hasta condenar porque es evidente que hay una persecución política en Bolivia esas cosas no pueden permitirse porque va dejando un funesto antecedente dejémonos ya de una política exterior timorata tibia arcaica y recuperemos el liderazgo que otrora los grandes diplomáticos de la cancillería que yo tuve la suerte de conocer algunos de ellos por supuesto como Arturo García García Gonzalo Fernández Puyo Jorge Morelli Pando Hubert Milan Alzamora grandes maestros de Torre Tagle que no les temblaba la mano cuando presidieron la cancillería para sacar un comunicado ahora los comunicados de la cancillería no dicen nada no se pronuncia no sería no sería intervenir no sería intervenir en los en los asuntos de otro país se lo digo así porque entonces Bolivia y otros podrían pronunciarse por el pedido de prisión preventiva que hay contra Martín Pijarra no este y bueno te agradezco por la pregunta está bien porque a veces se cree así no la institución y la figura de la intromisión en los asuntos internos es cuando se pronuncia o se dice dentro del estado y normalmente el jefe de misión diplomática se pronuncia imagínate que nuestro embajador en La Paz diga lo que yo estoy diciendo eso no puede hacerlo porque está dentro de La Paz está dentro del territorio de Bolivia eso se llama intromisión en los asuntos internos pero cuando está afuera las relaciones son planas son horizontales Fernando y eso se llama política internacional política exterior pero entonces Bolivia podría pronunciarse porque diría que hay una persecución contra Vizcarra mira los gobiernos son libres de decir lo que quieran no has visto todo lo que le decía Hugo Chávez no bueno no es Chávez Trump Bolsonaro pero tenemos buenas relaciones con Bolivia tenemos buenas relaciones con Colombia que no vamos a lo que te quiero decir lo que te quiero explicar es que la la preocupación por intromisión en asuntos internos es un asunto que tiene en el ámbito del derecho diplomático relevancia cuando se pronuncian dentro del territorio del Estado y a veces se confunde entonces ¿por qué? porque fuera del Estado hay libertad de acción ¿no sería mejor no sería mejor que el Perú le pida a la OEA un pronunciamiento? seguramente que sí Fernando pero comprenderás que el Perú tiene que asumir un gran liderazgo nosotros hemos visto el tema de Venezuela creamos el grupo de Lima presidimos el grupo de Lima que no es la OEA es más pero es que no solamente un país sino un grupo de países ¿cuántos grupos se han creado en el continente? se le ha quitado peso a la OEA justamente por hacer eso la Alianza del Pacífico por otro la Luna Sur por acá por allá oiga con la OEA vamos y nos quedamos ahí si quieren conformar grupos dentro de la OEA que se hagan pero no fuera de la OEA en el marco de las relaciones internacionales Fernando los Estados son soberanos y forman parte de un vecindario pero es para petardear temas ideológicos o sea forman parte de un vecindario en el que no deben ser realmente indiferentes con lo que pasa y cuando sucede una cuestión una circunstancia interna en un país que nos llama poderosamente la atención ante la evidencia hay que decirlo cuando pasó lo que vimos en Chile con todas las manifestaciones también cuando pasó con Ecuador también lo hicimos entonces ¿en qué quedamos Fernando? o vamos solamente pronunciarnos según la carta como cuando pides para un menú eso no es así lo entiendo lo entiendo pero deberíamos darle pero deberíamos darle el peso a la OEA que ha perdido justamente porque en su rol que ha llevado adelante ha sido muy laxa en algunos momentos por el manejo que ha tenido pero también se le ha bajado la llanta por parte de varios de varios países porque no les interesaba ¿no? a los países a la OEA perdóname a la OEA no se le baja no se le baja la llanta ni se le quita piso y peso porque los países se pronuncien no se le baja la llanta no es que es que no es así perdóname la relación internacional es así nosotros no somos subordinados de la OEA la OEA es un marco es un escenario pero cada estado tiene de manera soberana política exterior política internacional un estado no puede decir que mejor me voy al foro y a partir de allí ese formalismo no existe las relaciones son planas son horizontales lo que sí debemos hacer es crear un cuerpo eso sí y coayuvar y provocar que las diplomacias por ejemplo en el caso de lo que está pasando en Mene en Bolivia llamemos la atención y que haya una reunión en la OEA para ver lo que está pasando con esa cazaría de brujas en Bolivia claro que sí pero eso insisto en su rayo como lo decían los grandes maestros de la diplomacia es independiente de la cuerda de la acción del estado para que coayuven a una mejor relación Bolivia no está pues en el otro lado del mundo es nuestro vecino si lo entiendo pero lo que pasa en Bolivia debe comportar un escenario de actitud soberana por parte del estado sería realmente ocioso que solamente nos fuéramos a la OEA y esperábamos de brazos cruzados que la OEA se pronuncie pero ahí veríamos nuestro peso internacional si como Perú podemos hacer que la OEA tome alguna decisión ahora yo me pregunto en la misma situación si está viviendo esto en Bolivia Merino no debería estar en la cárcel mira Fernando yo he sido muy claro cuando me he referido a señor Merino y dije que su gobierno la manera como llegó al poder fue legal pero ilegítima ¿por qué dije que fue legal? porque él no fue elegido con 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 50 votos no fue elegido con 87 de acuerdo con la constitución y fue reconocido y firmó el acta y y y todo se hizo conforme a las reglas de la constitución eso es lo legal por eso no fuimos un estado fallido pero no tuvo reconocimiento del pueblo no nadie tampoco internacional nadie lo felicitó por eso te digo que fue ilegítimo no digo que fue ilegal fue ilegítimo le faltó el reconocimiento y el piso internacional pero eso no significa de que sea un golpe de estado mira lo voy a decir una vez más a través de radio 1 que lo escuchan hasta los extraterrestres mira el golpe de estado supone dos cosas dos elementos fundamentales que los políticos siempre que que hablo con ellos les digo para que tengan mucho cuidado con el concepto de golpe de estado tiene que ser uno violento violento si no es violento no es golpe de estado llévalo como quieras y además tiene que producir la captura del poder violento y captura del poder son dos elementos por eso se llama el que hace el golpe de estado usurpa ¿por qué usurpa? porque saca del poder a quien lo detenta legítimamente entonces cuando se le saca un gobierno de turbo por ejemplo Juan Velasco Alvarado golpe de estado de un gobierno legítimo que fue el de Fernando Velagunde era legítimo ilegal legítimo lo saca golpe de estado que es distinto cuando la gente se levanta contra un gobierno ilegítimo ilegal y en esos casos se llama insurgencia derecho a insurgencia todos estos conceptos que te digo los morbosean mucho los manosean mucho y ahora aquí en el medio en cualquier parte todo es golpe de estado no es así y entonces tenemos que ordenar la casa de los conceptos de la doctrina de la ciencia política del derecho y por eso se llama volviendo al tema política exterior ¿qué cosa es política exterior? es la proyección externa del estado sus intereses internos y los colaterales soberanamente que no son incompatibles con la política internacional a la que tú te has estado refiriendo bien que se hacen en el marco de la OEA la política exterior y la política internacional van de la mano van juntas pero no necesariamente una está subordinada a la otra Fernando así no funciona para que el derecho internacional para que haya golpe de estado se necesita violencia sin duda alguna porque lo que pasó en el Perú fue que Vizcarra dijo chau me voy ya vean ustedes cómo solucionan y la gente lo sacó a Merino no 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 tú hablas de sacar a Merino no 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 habla de la violencia que debió haber ejercido Merino contra Vizcarra y no hubo esa violencia no hubo violencia fue más que por Merino fue porque Vizcarra agarró su maleta y se mandó a mudar no perdóname Fernando cuando Merino asuma el poder fue por un proceso establecido en la constitución política nos guste o no nos guste y no hubo violencia porque las fuerzas armadas que reconocieron en Merino cuatro días cinco días que se subordinaron que fue Merino ha pasado lamentablemente para uno positivamente para otro pasa la historia como un presidente de cuatro o cinco días como que no es el primero que hemos tenido pero Merino fue presidente del Perú nos guste o no nos guste un presidente totalmente legal y completamente ilegítimo y no hubo violencia al asumir el poder no hubo violencia de manera que tenemos que entender la dinámica de un golpe de estado que supone repito reitero violencia y captura del poder captura del poder bien y bueno yo te voy a invitar porque nos ha ganado el tiempo 924 a seguir conversando de estos temas pero sabes que me preocupa últimamente varias lecturas que realizo a nivel de medios de comunicación análisis incluido tus tus columnas en el diario en el diario correo que siempre me envía pero también las reviso por internet en las cuales sabes que la cosa se está poniendo muy muy caliente en diversos países del mundo y en el mundo creo porque las tendencias están yendo al extremo y eso me parece que está muy complicado desde lo de Trump pasando por Bolsonaro incluso lo de Maduro los sectores extremos están ganando y no solamente del ámbito político los políticos capitalizan eso los políticos capitalizan el extremismo el problema es que la sociedad se está volviendo extrema y no hay tolerancia en el escuchar en el conversar en el debatir en el pensar diferente y entran a las peleas por ejemplo yo contigo podemos tener diferencias en ciertas opiniones pero no es una pelea es una conversación es un debate de ideas pero en el mundo estoy notando que acá no es es me enfrento me peleo me insulto y lamentablemente eso está siendo capitalizado en el mundo por las posiciones extremistas mira Fernando Radio 1 de Tacna fue el primer lugar donde hace ocho meses siete meses contigo decíamos que se venía el hartazgo colectivo acuérdate que hablamos del hartazgo y decíamos que temía de que iba a haber extremismo de derecha o de izquierda acuérdate lo hacíamos en tu programa justamente en tu programa fue que lancé esa idea de análisis que se iba a venir y es verdad coincido contigo completamente los extremos de derecha de izquierda cualquier extremo cualquier radicalismo cualquier intolerancia es muy malo porque la intolerancia es el signo visible de la arbitrariedad y ahí es donde se vuelve la obsecuencia una regla denosta e impacta negativamente en la gente en el pueblo porque el que gobierna con evidente actitud recalcitrante no sabe escuchar no sabe mirar y ese es un problema y eso es muy grave América Latina ha sufrido casi bicentenariamente de caudillos autoritarios de caudillos dictadores de caudillos de izquierda de derecha todo eso es muy malo lo hemos dicho de mil maneras pero esto está además has usado por el contexto de la pandemia la pandemia ha sensibilizado hipersensibilizado a la gente que sufre el trauma de perder familiares que sufre el trauma de perder trabajo de que no hay proyecto de vida que no hay vacunas que no hay oxígeno la gente está desencantada y entonces viene uno y le habla a la gente y se quedan hipnotizados esas son las cosas que tenemos que jugar con tus miedos juegan con tus miedos juegan con tus esperanzas vienen y te dicen yo voy a comprar un millón de vacunas yo voy a comprar un millón de vacunas entonces se aprovechan de todo eso lamentablemente y en pandemia ha recrudecido más esto no más esto se va representando de eso conversamos más adelante de los estados fallidos en el mundo un abrazo Miguel Ángel gracias por acompañarnos gracias a usted muy buenos días a todo TACNA gracias muy bien